El vicecanciller de India visita a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ha recibido apoyo de esta instancia de gobierno. Vamos a consultarle aquí al vicecanciller de India el propósito que cumple esta reunión. Estoy muy contento de que la rectora me haya pedido que, que los visite para poder interactuar con la universidad. Esta es una gran universidad, una de las universidades más viejas de esta región. Y es una gran universidad con muchos, muchos estudiantes. En realidad, estamos contentos de que, en algún modo pequeño, que India se ha asociado con esta universidad muy importante. A un par de años atrás, tanto la universidad como la India lograron montar aquí un centro de excelencia. Y estoy entendido de que este centro trabaja fuertemente con los estudiantes y con la sociedad privada también. Esta universidad tiene más de 85 mil estudiantes. Y cuando yo platicé con la rectora, ella me habló de cómo interactúa la universidad con esta cantidad tan grande de jóvenes. Por consiguiente, las redes universitarias, movilidad y todos los otros temas que hemos platicado, estamos trabajando nosotros con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchísimas gracias, vicecanciller. Y bueno, vamos a conocer también las impresiones, lo que ha significado para la universidad la visita de esta delegación de India y, lógicamente, el apoyo que ha recibido la universidad. Bueno, hemos tenido una primera conversación con el señor vicecanciller de la India. Es un acercamiento muy importante para nosotros, porque puede dar posibilidad a una serie de vínculos de orden académico, científico y cultural que esperamos poder, digamos, tener una relación en el mediano plazo que involucre culturas de ambas regiones, de avances tecnológicos, científicos, apoyos en investigación, es muy importante. Nosotros tenemos mucho compromiso con un estudiantado que es más de 85 mil estudiantes. Tenemos estudiantes de diferentes estratos económicos y sociales, con necesidades, digamos, diversas, las cuales damos un nivel de atención. El tema de salud también es muy importante y creo que, en principio, tenemos ahora una iniciativa para octubre 21, que puede ser el comienzo muy dinámico, muy exitoso y, sobre todo, de mucha inclusión con jóvenes estudiantes universitarios y también su cuerpo docente. Así que esperamos poder avanzar en esta relación entre dos regiones del mundo, de ambos distantes, pero que pueden encontrar puntos de interés común. Muchísimas gracias a la rectora Julieta Castellanos. Con esta visita que ha realizado la delegación de la India. Este es un informe de Nelly Flores para UTV.